¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo? La Paula siempre sabe enfrentar los suyos. Siempre sabe. ¿Por qué no me corriges, ojete? Hay que decir la verdad. Bueno, eres más necho que una mula. Yo soy muy valiente. ¿Cómo que todavía no encuentran a Mavripaz? Claro, chachachachachú, turrú, puh, 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 chu, puh, puh, chu, 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 chu hasá. Porque no sé qué cosa. Pero tú no tenías idea de cómo era en realidad. ¿Qué pedo? Molesto. Ahora que Gustavo... 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 ¿Se queda a trabajar aquí? Me voy a quejar con él, con G... ¡Chinta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No te pierdas de una gran... Así que ese jugoso debe ser muy jugoso ¿Qué pedo? A nadie le parece importante lo que te paga este... ¡Aero! El dueño de la compañía dice que... Que es un... ¡Ese Gustavito te sonsacó para que te vinieras con el Gatuxla cuando dejaste una... ¿Tú crees que esto prueba que te ama? Yo ya no trabajo en el DIF... Por eso Rogelio... Me invito a quedarme unos días aquí... ¿Tú crees? ¡Campiones! ¡Cuatro! ¡El patrón te está llameando! ¡Córrele! O si no te barré... Esto no lo marcó el director... Espérate, güey... ¡Mira! ¡Pfaz! ¡Faz! ¡Qué gracia, estás fíjole! ¡Rogelio! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Estás bien? Ay, cabrón. Pues qué bueno que Ulises y tú te arreglaron. No vas a descargar tu frustración en ella ¡Los tuntos entre mi esposa y yo! Somos de él Somos de la... ¡Ay, maldito! Y no vas a descargar tu frustración en ella ¿Qué, cabrón? ¡Ya viva! Pobre Miguel Ojalá su eso en tu sexo ¿Eh? ¡Cinco, cinco! ¿De qué tú eres? ¿Qué? ¿Qué? Te recuerdo que ya no hay botellas Sí ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, su madre! ¡Adelante, caminante! ¡Adelante! Gracias ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, pero vamos arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y pero qué gol? Cualquier operación hay un riesgo Pero mal Toda operación es riesgosa ¿Qué dije? Vengo a comentarle para Decirle lo que quiero hacer Para que su hacienda vuelva a tener agua ¿Qué dijo? Seguimos llevando ¿Quién llegó? No sé, pero... Efraín tal vez Esa chifrida es Efraín Una cosa es que te diga que esta es nuestra calle Y otra que te diga que Ni modo pase por aquí Yo también creo que... Perdón Porque si tú eres un cornudo ¿Sabes cómo me dicen? ¿Cómo? El ganado Paula, no quieres ser mi novia No lo digas, no lo digas ¡No! La señorita Dani Me dijo que una sola gota... Perdón Casi me tuve que aguantar Morderme la lengua Para no decirle que se largara de aquí Paula está Sí, güey, te vas a llevar Se te cae el médico ¡Abre la pinche puerta, Recoberto! Yo le ayudo, patrón ¿Sigues preocupada por el comportamiento de... ¿Qué dije? Sí ¿Ojitos pispiretos? ¡Ay, hijo de tu madre! Te vi en la pantalla Pues yo me voy a Tuxtla A ver qué necesita la... ¿Qué dijo? No sé qué dijo Y bueno Gracias, hijo ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Pero algo oí de que siempre ya no se iba a Santa Cantalina Algo oí de que siempre ya no se iba a Santa Cantalina ¡Canta, canta, canta! ¡Cantalina! Levanto protección para la escena por el 4 4, 4, 3, 2 Ya 3 Ya no tengo por qué soportarte Ya sé que me andaste a volver a la casa Pero sería muy, sería muy estúpido Si le aman el clico al ludo Sería cachino ¡Ese sombrero! ¡Madre! ¡Corten! Uno entiende que las cosas entre tú y yo ya acabaron Todos sabemos que Julián Somos novios Eso espero ¿Tú bien? Porque te voy a hacer una ¿Cómo? O a Dios Se me pide al huevo Por andar bromeando, cabrón ¿Y ahí va? La hice Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque si Ok, está bien Como quieras Ya me hice popó Mire ¡Chuy! 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 ¡Gracias!